El Expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, negocia con fuerzas independentistas en el Parlamento catalán una posible reelección en el cargo en próximas semanas, sin estar presente en la sesión que le votaría. De acuerdo con fuentes de Esquerra Republicana de Cataluña, su secretaria general, Marta Rovira, se reunió el martes en Bruselas con el extitular del gobierno catalán y acordaron formar la mesa directiva del Parlamento con mayoría independentista. Tras las elecciones del 21 de diciembre, las formaciones Juntos por Cataluña, que encabeza Puigdemont, ERC y los anticapitalistas de la candidatura de Unidad Popular, suman la mayoría absoluta para formar gobierno. El 17 de enero inicia sus trabajos la legislatura y se debe conformar una mesa directiva, que en sus primeros trabajos está el llamar a los partidos a proponer un nuevo presidente del gobierno catalán, algo a lo que Puigdemont se ha propuesto de forma telemática. El dirigente independentista está en Bruselas desde noviembre pasado para evitar ser detenido en España, donde se le acusa de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos por el proceso que llevó en octubre a la declaración de independencia. Las negociaciones de Puigdemont y Rovira pasan primero por asegurar una mayoría independentista en la mesa del parlamento local y analizar si se puede investir sin estar el presente. Las formaciones independentistas revisan el reglamento de la Cámara para determinar si le permite eso mediante una videoconferencia o bien que otro diputado lea el discurso de Puigdemont en su representación. Las formaciones esperan conocer la respuesta de los letrados de la Cámara a esta posibilidad, nunca antes utilizada en el actual periodo democrático. El dirigente independentista ha descartado volver a España si antes no es votado en el nuevo presidente catalán, para no ser detenido y probablemente llevado en prisión por los delitos por los que desde noviembre está preso su exvicepresidente, Oriel Junqueras. Notimex El Economista Televisión